Hola, ¿qué tal están señores? Buenas noches y bienvenidos una temporada más, ya esta segunda, al regate, por supuesto que estamos con todos ustedes también esta temporada para analizar más todavía si cabe en profundidad a nuestro equipo, a nuestro Real Valladolid y por supuesto a los rivales frente a los que cada semana tendrá que medirse, este fin de semana arranca la liga, así que nosotros fielmente como cada viernes vamos a darles cuenta de ese partido, además en un tiempo de mayor duración, durante 20 minutos, los próximos 20 minutos analizaremos en profundidad solo hablando de fútbol a nuestro primer equipo y también abrimos una ventana para el filial. Onésimo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos una temporada más. Con muchas ganas ya de empezar, que empiece el jaleo, que empiece el Valladolid un poquito, un poquito, las vacaciones son estas. Claro. Siempre estarás tú más. Sí, siempre, de momento en eso te gano. De momento sí. Bueno, ¿cómo ves antes de nada, antes de ya ir avanzando, ir viendo partidos de pretemporada e imágenes, cómo ves a este Valladolid? ¿Qué te dice? Yo creo que es ilusionante. Vamos a ver, es un año diferente, es el segundo año, no se consiguió el objetivo. Es cierto que el equipo ha perdido jerarquía, ha perdido jugadores muy importantes en línea, sobre todo atrás y en la punta de ataque, jugadores de mucho tiempo, Peña, Rueda, Valiente, jugadores de poco tiempo, pero que hicieron buen, como Rugger o como el propio Hernán Pérez. Pero yo creo que se va reforzando. Quizá todavía, ahora lo analizaremos, no están todos, pero sí los que están parece que tienen buena pinta. Yo creo que tienen que tener ese apoyo de la gente para ver lo que pueden dar de sí. Además, mantenemos ese mediocampo jerarca, que yo creo que le tiene que dar mucho equilibrio al equipo. La pretemporada ha sido buena, el equipo da buenas sensaciones. Va a cambiar un poco la manera de jugar, ahora lo analizamos. ¿La manera de jugar con respecto a la temporada pasada o con respecto a este propio equipo? No, no, con respecto a la temporada pasada yo creo que va a ser diferente. Lógicamente el míster es diferente, pero aparte de que el míster sea diferente, creo que el equipo va a ser menos protagonista o va a intentar ser menos con la pelota, pero va a ser sólido y salir y coger espacios y ser rápido. Un poquito lo que hemos visto en pretemporada, encajar poco y jugar muy arropado y luego salir muy rápido. Vamos a ver cómo acaba de confeccionar la plantilla, pero en principio yo creo que le vamos a dar, es difícil, sabemos que es difícil, cada día es más difícil el objetivo. Yo creo que se está formando con lo que hay una buena base. Lo que se está viendo por lo menos de momento es ya el sello de Garitano, que para muchos es un poco lo que quizá aportaba Mendilibar, salvando muchísimas distancias, en esa intensidad, esa presión arriba, ese ahogar al rival y bueno, pues como oídes tú, dejar a lo mejor de un lado el ser protagonista con el balón, marear la pelota y ser mucho más eficaces y prácticos. Claro, bueno, es otra manera de jugar y de jugar bien al fútbol también, fíjate lo que se consiguió con Mendilibar, al final un equipo que presiona, un equipo que tampoco tienes por qué ser todos los días protagonista, aunque el Valladolid con jugadores como Álvaro Rubio, como Leao, como Óscar, como Alfaro, va a ser siempre un equipo importante con la pelota, pero sí es cierto que la idea es no encajar, la idea es jugar juntitos, no ofrecer muchas facilidades al rival y no es mala idea porque al final, si analizas los que consiguen el objetivo, suelen ser equipos que logran muy buenos números a nivel defensivo, entonces la idea no es mala, vamos a ver que es cierto que un equipo como el Valladolid, sobre todo en Zorrilla, va a estar muy obligado también a llevar el timón en mucha parte de la temporada, creo que el míster les estará preparando para ambas cosas, pero siempre siendo un equipo partiendo de la solidez. Y los jugadores que han llegado, los refuerzos que han llegado, faltan todavía muchos por llegar, por lo menos tres, a priori es lo que se quiere en el club, pero ¿qué te dicen esos fichajes? ¿Hay menos nombres, menos calidad a priori, pero quizá mucho compromiso, mucho trabajo, mucho trabajo de segunda división? Bueno, se ha firmado bien atrás porque Marcelo Silva como jugador, Juan Pérez de la jerarquía, la vuelta de Samuel, bueno, a ver cómo funciona el chaval de Madrid, hermoso en esa banda izquierda, donde Peña ha sido muy protagonista durante muchos años y es un cambio también que el equipo lo puede notar y esperemos que el chaval esté a la altura, bueno, es el lateral derecho, ahora reforzado con Moyano, con Chica, yo creo que está bien, en medio campo el equipo está bien, puede venir uno más a acompañar a los tres que ya estaban y lo vamos a ver, Rodri es un buen jugador, Rodri ya lo ha demostrado, es un punta con muchas cosas, yo creo que Alfaro debe ser esa novedad que ya estaba, pero esa novedad que es un jugador de calidad, esperemos que no tenga lesiones durante el año y pueda demostrar su calidad, ahí no le puede dar mucho, Oscar va a seguir siendo esa referencia, Juan Villar es un buen jugador, Guzmán es un buen jugador por fuera, creo que el equipo se va reforzando convenientemente, si falta algo, es verdad, o da la sensación de que necesita un par de jugadores más, dos o tres, pero bueno, no somos de los favoritos en lo económico en el mercado, creo que es bueno esperar, porque al final puede salir algo que hace un mes, por economía, el equipo no podía firmar. Estamos viendo partidos de pretemporada, veíamos imágenes en ese primer partido contra el Atleti Club de Bilbao, que se empató a unos, aquí las sensaciones comenzaban bien frente a un Atleti mucho más rodado entonces, aquí el 25 de julio, estamos viendo frente al río AVE en tierras portuguesas hace un par de semanas, también veremos algún amistoso más como ese triangular de León, decía esta mañana, Garita en rueda de prensa, que la pretemporada no prefiere no tenerla muy en cuenta, a pesar de que ha sido buena en cuanto a resultados, lo importante empieza ahora, pero bueno, siempre es un dato a tener en cuenta, el que se hayan encajado pocos goles y sobre todo no haya habido muchos lesionados. La sensación es buena, pero estoy con el míster, los entrenadores lo que queremos son puntos en la liga, ahora no te da nadie puntos, evidentemente, pero el equipo ha estado a un nivel alto, siempre es bueno, la pretemporada está para coger conceptos, para coger nuevos hábitos, para juntar jugadores que no han juntado, hay que dar también un aprobado a Ángel, a Toni, a los chavales del filial que han aportado cosas y que han estado a un buen nivel, porque han tenido que tirar de ellos por el nivel alto. Y que puede que estén esa temporada, hay que ver, ¿eh? No, de hecho, a Córdoba van algunos, o sea, que ya lo sabemos, o sea, y tienen que participar y son jugadores que ya están hechos en segunda vez, el año pasado fue importante también para el filial. Bueno, yo creo que al final se puede hacer ese conglomerado que el equipo quiere, con dos, tres cosas que vengan a aportar, a mejorar, no solo a hacer números, sino a mejorar lo que hay. Creo que el equipo de momento va a tener buenas sensaciones. El míster está claro, yo creo que lo mejor para mí es la claridad y lo que quiere, y a partir de ahí podemos ser, de momento, optimistas. Bueno, pues con ese optimismo, déjame recoger ese guante para dar paso antes de analizar y en profundidad a nuestro rival, a Braulio, que hablaba esta semana, concretamente en la última rueda de prensa de Moyano, y lo hacía pues para hablar un poco de la actualidad y de los fichajes. Y atención, porque hablaba del tema del delanteros, espera que lleguen los próximos días, pero puede incluso que haya que esperar hasta el mercado de invierno. Así está la situación ahora mismo. Si en la banda izquierda, como veis, está Mario, puede estar Joan, pero bueno, al tener la posibilidad de tener a Chica y incluso a Ángel, creo que nos cubrimos bastante. El problema de los delanteros, a lo mejor, tampoco es el nivel económico. Yo creo que para nosotros, incluso para el tema de los delanteros, el mercado de diciembre es mucho más accesible, diría yo, que el propio mercado de invierno. Sería difícil, pero bueno, si no es algo que medianamente nos convenza, incluso lo valoraría. El año pasado llegamos a primera vuelta sin Roger, que solo jugó cuatro partidos, terceros y no teníamos delantero. Porque teníamos a Óscar, pero estuvimos con Óscar, con Jeffren, con Óscar González incluso, y el equipo estaba a dos puntos del ascenso. Entonces, bueno, no se descarta nada. Creo que está pensando en otro sitio fuera de España, sinceramente. Aparte, los hogares tienen un salario muy, muy importante y, bueno, es una dificultad añadida. Pero es un jugador bueno, eso es evidente. Tener en cuenta que también, como tenemos una platicidad tan corta, por ejemplo, para las medias puntas tenemos cinco jugadores para tres puestos con la polinencia de Joan. Podría ser un jugador también de esa posición, que pudiera venir también. No lo descarto. No, pero bueno, hay que hacer... ¡Hay que hacer magia! Te ofrecemos siempre el mejor precio sin renunciar a la calidad. ¡Ven a Brico de Pod! No se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis, todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio. Preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas. Porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Thais. 22 años en Parquesol. Eurovajilla. Todo el equipamiento integral para tu negocio en un solo almacén de más de mil metros cuadrados. Gran selección de productos y primeras marcas actualizados constantemente y a los mejores precios. Ven a conocernos. Estamos en Daniel del Olmo 9, en el Polígono de Argales. Aciencia cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. Tres salones de hasta 200 comensales. Amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante a ciencia cierta. Bueno, pues vamos ya sin tiempo que perder a analizar este Valladolid y lo hacemos viendo imágenes de ese último partido amistoso frente al Eibar el sábado pasado en el trofeo Ciudad de Valladolid, que ya nos dejó muchas cosas de las que decías tú antes, Onésimo, en cuanto a la presión, en cuanto a la forma de jugar y de salir a la contra, cosas interesantes. Yo creo que era la reválida un poco de la pretemporada, ¿no? La reválida un poquito de la pretemporada, lo que queríamos del partido donde ya se plasmaba un poco el trabajo porque ya es un mes de pretemporada y lo más cercano a lo que vamos a hablar ahora, de este debut difícil, porque no deja de ser un campo difícil el del Córdoba y un recién descendido. Es cierto que ha sido muy difícil el año pasado y la pretemporada de este año para el equipo córdobés, pero no es menos cierto que es un rival que acaba de descender en primera edición y por eso es un rival, digamos, de los que vamos a competir por lograr el objetivo. Y que se está reforzando muy bien. Vamos primero con esa alineación, esa posible alineación del Real Valladolid, un poco, imagino, en función, Onésimo, ¿verdad? De lo que has ido viendo durante todo el verano y de los efectivos que disponemos. Y basándonos mucho en la pretemporada, pero sobre todo en este último partido con el Eibar, pensamos que lo lógico, el mismo míster lo dijo, el equipo va a formar con Kepa en portería, Samuel y Marcelo van a ser los jerarcas, los que sustituyan a Rueda y a Valiente. Luego, Hermoso, Mario Hermoso y Chica, la última incorporación de Moyano, que también es buena para ser lateral, hace una defensa yo creo que sólida. Y luego ese mediocampo donde en principio van a jugar dos de los tres, Leao, Timor, Álvaro, se jugarán esas dos plazas y ahí sí tiramos de jerarquía. Y luego de esa línea de media puntas, Guzmán jugador rápido, Alfaro, Villar, jugadores de banda, jugadores diferentes. Oscar va a mantener esa jerarquía, esperemos que esté a un alto nivel porque es muy importante esa línea de pase y ese enlace que lo viene haciendo últimamente en estos últimos años. Y fíjate la cantidad de goles que hizo el año pasado. Y Rodríguez sustituye a Roger, jugador diferente, quizás no tanta presencia, pero un jugador muy móvil, que tiene gol, que va bien, cae bien a bandas, que quizá no es la referencia típica. Pero un jugador muy móvil que le va a dar mucha salida a los jugadores de banda y al propio Oscar. Quizá ahí es donde también tiene que reforzar un poquito en lo siguiente el equipo para buscar también esa otra opción de la presencia. Y enfrente nos encontraremos con este Córdoba que, como digo, se está reforzando mucho en los últimos días, pero este es a priori el once que se agarra. Mucho y bien. Primero hablamos de un entrenador que ya ha conseguido ascenso, es un entrenador de mucha experiencia en esta categoría. Un Córdoba que no tiene absolutamente nada que ver con el del descenso. Muchísimos cambios, pero jugadores de nivel para la categoría. Razak, un portero que ya ha estado en varios equipos en la categoría. David Héctor Rodas, dos centrales muy experimentados, el de Las Palmas, el de Levante, con muchos minutos en primera. Pero también con algún que otro ascenso y con jerarquía para lo que es la segunda división. Lo mismo con Domingo Zigma en ese lateral izquierdo. Dalmá un poco la novedad en ese derecho. Marco Viquiún es nuestro, Víctor Pérez, le ponen el sentido. Calidad al juego y línea de tres muy rápida. La calidad de López Silva, que es un jugador ya, digamos, referente en el Córdoba. Chisco Jiménez, que es el 9-9. Y dos medias puntas rápidos con fútbol. Tienen más opciones. Creemos que con esto va a empezar un equipo muy peligroso en su campo, porque además es un equipo, insisto, con fútbol en medio campo, con goleador, con 9-9 específico en delantera. Y una defensa que te da sensación de solidez. Estamos empezando, vamos a ver cómo va la cosa. Son los números que han tenido durante el verano. Pero en su campo yo creo que va a ser un equipo fuerte. Sí, bueno, números de Petrobao se los ponemos para que nuestra gente tenga una referencia. Hay que dar la importancia justa. Pero bueno, nueve partidos jugados, muchos partidos en pretemporada. Cinco ganados, uno empatado, tres perdidos, 15 goles a favor, nueve en cuenta. Supone o presuponemos un fútbol de llegada. Un fútbol abierto y un fútbol donde va a haber toma y daca. A lo que pretende Garitano le puede ir bien. Bueno, pues ojalá, porque comenzar con una victoria ese primer partido será muy importante para la moral de nuestros chicos. Ese partido que será en la noche del sábado, a partir de las 10 y media. Vamos a hacer un último alto y a la vuelta analizamos rápidamente al filial, porque también arranca su liga este fin de semana. No, decidido no, pero bueno, más o menos tampoco gastamos tanta gente como para tener tantas opciones en algunos puestos sobre todo. Y sí, más o menos tengo, no he decidido la alineación, pero sí, más o menos por dónde pueden ir los tiros. Con todo aprendido no, tenemos muchas cosas que mejorar, eso no se mejora en la primera jornada. Pero sí es conveniente que ya la primera jornada tengas cosas claras, porque te juegas puntos y esos puntos ya no vuelven. Todo lo que no sumes no vuelve. Un buen Córdoba, es uno de los equipos también llamados a estar arriba por todo, por entidad del club, por futbolistas que tiene, por haber bajado de primera división. Es uno de los, no sé, la palabra favorito no me gusta, pues no sé, es uno de los equipos llamados a estar en las posiciones de arriba y será un partido muy complicado. Nosotros tenemos el mismo potencial que tienen otros ocho o nueve equipos, otros diez equipos. O sea, no tenemos más potencial que Mallorca, Zaragoza, Córdoba, no tenemos más y somos un equipo de segunda división y eso lo tenemos que tener claro. Y yo creo que eso nos va a ayudar, porque como vayamos de que somos un gran equipo, somos favoritos a algo y tal, nos vamos a equivocar. Brico de Pod Aquí encontrarás nuestros productos siempre disponibles, 100% en stock. Lotes de productos a precios increíbles. Ven rápido que se agotan. Te ofrecemos siempre el mejor precio sin renunciar a la calidad. Ven a Brico de Pod. Que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos. Y es que con el Club Fidelis todo son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumulas descuentos o canjeas tu saldo. Tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter. Los mejores momentos en Cafetería Thais. Ven a tomar una cañita bien tirada y prueba nuestros canapés y cazuelitas. Porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Y si lo prefieres, también tenemos una amplia terraza para que te relajes. Cafetería Thais. 22 años en Parquesol. Eurovajilla. Todo el equipamiento integral para tu negocio en un solo almacén de más de mil metros cuadrados. Gran selección de productos y primeras marcas actualizados constantemente y a los mejores precios. Ven a conocernos. Estamos en Daniel del Olmo 9, en el Polígono de Argales. A Ciencia Cierta. Menús variados diarios y de fin de semana. Animación para niños. Fiestas privadas y precios especiales para grupos. Tres salones de hasta 200 comensales. Amplio aparcamiento y estupenda terraza. En el Museo de la Ciencia, restaurante A Ciencia Cierta. Más equipo filial que quizá el año pasado, que era más jerarca. Se repiten algunos, pero suben muchos juveniles. Además, un juvenil con buena proyección. Es el año de que Toni, José, Pelayo, Mario... De los más jovencitos marquen esas diferencias. Y en julio hay tres o cuatro toques de experiencia que vienen muy bien, aunque Dani también es un buen portero. Yo tengo ilusión en este equipo, un nuevo entrenador con nuevos conceptos, pero yo creo que es más filial que el año pasado por eso. Porque es un equipo más joven y esperemos que se sepa adaptar rápido a una categoría que no deja de ser complicada. Esperamos muchos de los chavales y anunciamos a nuestra gente una quiniela espectacular. Va a haber muchas novedades. De momento no la vamos a hacer porque vamos a esperar a que empiecen nuestro fútbol, los dos juveniles, el equipo de tercera. Seguiremos con nuestro primer equipo, por supuesto, y el filial. Añadiremos alguna sorpresita más y muy buenos regalos. Vamos a subir mucho el nivel en regalos. Ya que el jamón ya está... No, el jamón es muy bueno, vamos a mantener, pero vamos a subir para que nuestra gente, que acabó participando mucho, acabe participando cada vez más. Bueno, pues cuando ya estén todos nuestros equipos listos para jugar, comenzaremos también nosotros con la quiniela. De momento lo dejamos aquí. Pasado en fin de semana, Onésimo. Un placer y a ver si damos buenas noticias. A ver si damos buenas noticias. El próximo viernes nosotros nos veremos para analizar todo ese partido y hablar del siguiente. Adiós. Adiós.